Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Este vídeo va a ser muy cortito y simplemente os lo traigo como mera curiosidad Como veis estamos a 27 a las 12 del mediodía Y también podéis ver que tengo el Overwatch instalado en mi PC Deciros que todavía las vetas de Overwatch no se han dado en Europa Todavía no, seguramente las den para el mantenimiento de esta noche Por lo tanto, Dark Souls, ¿Cómo tienes tú el Overwatch instalado? Pues bueno, porque hay un pequeño truco que lo voy a enseñar Pero antes de enseñarlo, perdonad, debo dematizaros De que aunque tengáis Overwatch instalado no vais a poder jugar a la beta Si no sois uno de los seleccionados por Blizzard para jugar a esta beta No os va a conectar a los servidores de Battle.net a la hora que queráis entrar Eso sí, lo tenéis ya predescargado y en caso de que os seleccionen ya no tendréis que descargarlo O en caso de que abran la beta para más gente en los eventos estos que van a hacer de fines de semana Pues no perderéis tiempo en descargarlo y podréis jugar directamente Habrá gente que le parezca una tontería porque realmente 3 GB, que es lo que pesa este juego, esta beta No es demasiado. Yo por ejemplo me lo he descargado en apenas 2 minutos Pero también entiendo que hay gente que tiene conexiones muy limitadas y puede tardar pues en torno a una horita 40 minutos y si lo tiene ya descargado pues mucho mejor Así que nada, sin enrollarnos más, os voy a enseñar lo que tenéis que hacer Básicamente os vais a inicio de vuestro PC En buscar archivos, ponéis Battle.net y aquí os saldrá pues Battle.net, ¿verdad? Le dais a abrir la ubicación del archivo y luego cuando estéis en esta carpeta Voy a borrar esto porque lo he hecho para mí, lo voy a borrar, no pasa absolutamente nada Creáis un nuevo archivo, un documento de texto, ¿vale? En principio no hace falta cambiarle el nombre ni nada por el estilo Abrís el documento de texto y una vez estéis dentro copiáis esto Bueno, copiáis y pegáis esto que estáis viendo en pantalla Este texto lo voy a dejar abajo en la descripción, ¿vale? Para que lo copiéis y esté bien, no vaya a ser que algún punto, algún guión, algún espacio se os escape Y lo pongáis más, así que abajo, mal, no más, mal, que lo pongáis mal Así que abajo en la descripción tendréis el texto para que copiéis y lo peguéis en el documento de texto Una vez lo habéis pegado, pues ya está, lo cerráis, guardáis antes de cerrar, eso sí, guardadlo Y cuando ya esté el documento con lo que queréis que tenga dentro, simplemente le dais a cambiar nombre Y borráis solamente donde pone .txt, borráis el txt y ponéis bat, o sea, bat Lo dejáis así, os saldrá una advertencia de que el archivo puede quedar inutilizable Y vosotros decir que sí, que sois unos machotes y os da igual Le dais que sí y ya tenéis el archivo en formato bat Le tendríais que dar doble clic y se os abriría el launcher para instalar Overwatch Y nada más, como os digo, y repito, porque tengáis el Overwatch instalado, no vais a jugar a la beta Tenéis que ser seleccionados, pero eso sí, si lo queréis tener ya instalado y ver el menú Porque realmente el menú sí que podéis verlo, podéis ver los keybindings, las opciones de gráficos, sonidos En fin, esas cosillas sí podéis verlas, pero entrar a partida, no Así que nada, espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad Darle al botón de me gusta e intentar compartirlo por vuestras redes sociales Que creo que les va a interesar, aquellos que estén cagando por pillar la maldita beta del Overwatch Y nada más, como digo siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!